Sí, la verdad que contento por el debut, sí tenía muchas ganas de jugar, obviamente yo soy el primero y soy consciente de que no estoy bien físicamente, que no hice una pretemporada y eso también me va a llevar un poco de tiempo, pero yo creo que en un par de semanas voy a estar al 100%, esto es fútbol al final, no hay mucho tiempo para ponerse bien y te están exigiendo cada semana, así que yo estoy a disposición del entrenador para cuando me quiera utilizar, voy a dar el todo por el todo, pero bueno, estoy contento por mi debut. Hola Anthony, buenos días, Daniela López Guajardo de Fox Deportes. Anthony, ¿qué te ha parecido hasta este momento tu estancia con Santos Laguna en la Liga MX y cuáles son las características que le pudieras brindar a este equipo que tanto le hace falta hacia adelante sobre todo? Buenos días, sí, bueno, me ha parecido una ciudad muy acogedora, muy linda, el equipo, un equipo joven, pero con muchas ganas, con mucha hambre de lograr los objetivos que tenemos y bueno, como característica, yo soy alguien que se caracteriza por atacar bien los espacios, darle un poco de profundidad, que creo que por ahí es lo que el equipo necesita, tengo una experiencia y entiendo bastante bien el fútbol y bueno, lo que vengo aquí es aportar, a sumar como uno más dentro y fuera de la cancha. Anthony, buenos días. Omar Almaraz para Rincón del Santos. Oye, el martes estuvimos platicando con dos periodistas compatriotas tuyos, Carla López y Germán Josué, nos decían que hay mucha expectativa por tu llegada a Santos Laguna, sobre todo por la llegada aquí, por lo que hizo Juan Flores, Dormo Flores, el cariño que se le tiene y el cariño que le tienen tus compatriotas a este equipo. Te pregunto a ti, ¿cuáles son tus metas personales y futbolísticas vistiendo la camiseta de los guerreros? Bueno, sí, yo sé la expectativa que hay en el país, la gente está muy emocionada con mi llegada aquí, entiendo y sé muy bien que tengo que ir poco a poco, yo sé que le puedo aportar mucho a este equipo, simplemente me tengo que poner bien físicamente, yo soy el primero y lo reconozco, que puedo dar algo diferente al equipo, pero bueno, necesito ese tiempo de adaptación, también de conocer a mis compañeros, de jugar con ellos, de saber a quién le gusta ir al espacio, a quién le gusta más el balón al pie, son cosas que semana a semana voy a ir entendiendo y me voy a ir entendiendo mejor con mis compañeros. Yo tengo la expectativa de hacer buenos torneos aquí, de ayudar al equipo a estar donde se merece y bueno, yo creo que con el tiempo todo va a ir bien. Muchas gracias por acá, Anthony. Pablo Ruelas para Deporteverso. Eres un hombre experimentado que tiene un proceso muy importante en Europa, llegas en un momento complejo a esta institución lagunera, porque dentro de los últimos seis partidos Santos apenas ha anotado un gol, necesita un aporte especial de un futbolista con las características como las tuyas. Entonces, ¿llegas con cierta presión al equipo lagunero para tratar de aportar desde tu trinchera lo más que se pueda para salir adelante en este torneo? Muchas gracias. Bueno, sí, yo la verdad es que siempre va a haber presión para los delanteros, siempre se nos exige hacer goles, siempre se nos exige estar bien y bueno, nuestro trabajo es tener las ocasiones y poderlas meter. Yo creo que eso es trabajo de todo el equipo también, siento que si el equipo no está bien, por ahí va a ser más difícil que el delantero tenga ocasiones, pero así como para defenderse nos exige a todos, así para atacar también tenemos que saber cómo generar las ocasiones para que nosotros podamos anotar los goles. Lo dije antes, somos un equipo joven, un equipo con muchas ganas y estoy seguro de que, bueno, esto apenas viene comenzando y que se puede revertir la situación y podemos terminar muy bien el torneo. Antonio, Ana Laura para Oscar Brice, ¿tenías alguna oferta antes que Santos y qué fue lo que te convenció de venir aquí al equipo lagunero? Bueno, sí, la verdad es que sobre todo en España tenía alguna opción para poderme quedar ahí, pero yo llevaba ya un tiempo con ganas de regresar al continente, con ganas de venir y estar más cerca de la familia, así que creo que eso es uno de los motivos principales para que se pudiera dar la posibilidad de estar aquí. Antonio, buenos días, Axel Guzmán para Tiempo Reglamentario. Cuando vos llegaste dijiste que traías rígido de mostrar en la cancha y ganas de buscar nuevos aires, ¿cómo te has sentido hasta el momento aquí en el equipo con Santos Laguna, la competencia interna que hay para que vos puedas ser titular? Pues desde un principio yo estoy agradecido con todo porque me trataron como si estuviera en casa, siento que la adaptación va a ser fácil porque hay un equipo con buena calidad humana y sí, tengo esas ganas de jugar, tengo esas ganas de ponerme bien y yo sé que puedo tener mucho éxito aquí en este fútbol. Acá nuevamente, Anthony. ¿Qué te han dicho del siguiente rival del Tigres? Para la gente es una rivalidad muy marcada, no es un clásico pero es una rivalidad muy marcada y si ayer los pudiste ver en este partido contra el América. Sí, 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 me han hablado un poco de lo que es los partidos contra los equipos de Monterrey, sé que siempre, bueno, está esa rivalidad, que eso es bueno también, genera como esa competitividad y esa ganas de ganar el doble, sé que es un equipo de los grandes, es un equipo que se refuerza bien todos los años y bueno, siempre está en la ganas de ganar, como todos los partidos. Yo en lo personal, pues bueno, espero también tener esos minutos para poder aportar al equipo y que tengamos una alegría ya, que lo merecemos. Gracias, Cana. Anthony, otra vez de nueva cuenta por acá. Anthony, hablas de lo que te espera como delantero de tus características, de lo que quieres con el club, qué tanto puede recaer en ti esta presión de que Santos, pues no ha generado tanto al frente y que las expectativas y que las ilusiones de tanto la afición como muchos medios de comunicación y también de gente que está en el club, recae en ti de esa ilusión de poder ver a un Santos que anota, gracias a que estás tú en esta institución. Pues sí, al final cuando uno llega a un club, siendo delantero siempre te van a exigir pues dar ese nivel, yo lo entiendo, es así, es normal, de mi parte yo solamente soy consciente de que tengo que estar bien físicamente para poder aportar eso que yo sea al equipo. Después no he sentido ninguna presión, siento que la gente ha sido muy educada, muy amable conmigo y que bueno, que están esperando de todo el equipo, que el equipo pues de ese pasito adelante, que todos saben que hay un equipo muy joven y que poco a poco pues vamos a ir dando esos resultados que la afición y todos queremos. Buenas tardes, Maribel Rangel de Grupo Radio Fórmula. Anthony, ¿te han dicho la presión que hay realmente? Porque la afición no está enojada, está más que enojada porque no se han dado los resultados para Santos, ni en este ni en el pasado torneo y en otros anteriores. ¿Te han dicho cómo está la presión realmente? Pues la verdad es que sí, logro escuchar algunas cosas, es normal. Entiendo que es un equipo que siempre ha estado peleando allá arriba, siempre ha estado peleando por cosas importantes y que llevamos un par de años en los que las cosas no han salido como se esperan. Creo que bueno, que es normal que la afición se manifieste de esa manera, pero todo cambia cuando se empiezan a ganar los partidos, esa es la clave. Tenemos que buscar ganar el fin de semana y dentro de un par de semanas, pues seguir buscando sumar de tres. Esa es la única solución que tenemos para revertir la situación.